Ya vine de donde andaba Se me concedió a volver A mí se me figuraba Que no te volvería a ver Parece esa mapo linda cortada Al amanecer Parece esa mapo linda cortada Al amanecer Y porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vacancia Perdí un amor que tenía Por andar en la vacancia Perdí un amor que tenía Estrellita reduciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Puedes darle retirada Ya se va el que nada ausente Y es que no consiente nada Ya se va el que nada ausente Y es que no consiente nada